Recuerden suscribirse al canal y darle me gusta a los vídeos. ¿Alguno de ustedes conoce el centro comercial Parque Delta? Para los que no, déjenles digo que se trata de un centro comercial ubicado en la Ciudad de México, construido justo frente al Panteón Francés. Un centro comercial que anteriormente, cuando aún se trataba de un estadio de béisbol, sirvió como un enorme morgue después de los sismos de 1985. La mayoría de los cuerpos que fueron a parar ahí nunca pudieron ser identificados, terminando lamentablemente en fosas comunes. Y tal vez las almas de aquellos que no se dieron cuenta de lo ocurrido en aquella trágica mañana, siguen deambulando por los pasillos de esa enorme construcción sin saber por qué están ahí, esperando algún día poder encontrar su camino a casa. Sean bienvenidos un viernes más a Recuerdos Oscuros. Cuando comenzaron a construir la plaza Parque Delta, trabajaba como vigilante en un edificio de departamentos muy cerca de ese lugar y siempre todas las noches veía pasar por ahí a los obreros que trabajaban en la obra. Un día que no me dio tiempo de llevar comida desde mi casa, tuve que salir a comprar algo para cenar. Y al ir pasando por la construcción, me sorprendió ver a varias personas aparte de los trabajadores que se paseaban por todo el lugar. Entraban y salían en todo momento y pensé que tal vez tendrían algún tipo de evento, pero también se me hizo un poco raro porque parecía que los trabajadores no se percataban de la presencia de aquellas otras personas que deambulaban al parecer sin rumbo. Pero sin prestarle más atención de la que debía, simplemente continué con mis asuntos y después regresé al trabajo. En otra ocasión cuando tuve que ir de nuevo a comprar algo para cenar. De repente, una mujer de unos 40 años pasó cerca de mí. Iba vestida con pijama y preguntando en repetidas ocasiones, ¿Dónde está mi casa? ¿Dónde está mi casa? Al verla actuar de manera desesperada, le pregunté si vivía cerca de ahí, pero no recibí respuesta. Solo se alejó dirigiéndose hacia dentro de la construcción. Yo le hablé varias veces diciéndole, señora, venga, yo puedo ayudarla, no entre ahí, es peligroso. Mientras seguía intentando que aquella mujer me hiciera caso, una mano me tomó del hombro y una voz me preguntó, ¿Qué se le ofrece? Era uno de los trabajadores de la construcción y al verlo le dije que la mujer necesitaba ayuda, pero que no me escuchaba y al decir eso, él me preguntó, ¿Cuál mujer? Le señalé justo al frente, donde estaba parada aquella señora, pero el trabajador me dijo que ahí no había nadie. Sí, mira bien, insistí diciéndole, pero él juraba que no veía nada. Mientras tanto, la mujer se alejó, perdiéndose dentro de la construcción hasta que ya no pude verla. Y entonces decidí volver a mi trabajo un tanto confundido. Ya estando dentro del edificio, pude ver nuevamente a esa mujer pasar junto a mí. Eso me sorprendió mucho, porque yo era el único que tenía las llaves de la puerta, y a esa mujer nunca la había visto en el edificio. A pesar de estar muy confundido, le hablé, pero otra vez no me respondió y comenzó a caminar entre los pasillos. Yo la seguí hasta que se detuvo cerca de una pared, y ahí permaneció parada sin moverse por unos cuantos segundos, hasta que de repente, sin más, se desvaneció frente a mis ojos. Muy asustado, salí corriendo de ahí y quise salir del edificio, pero cuando llegué a la puerta principal y abrí, ahí estaba parada al otro lado, dándome la espalda. Me quedé mirando la inmóvil y muy asustado, hasta que comenzó a caminar con rumbo a la construcción. Después de eso, pedí mi cambio de plaza, para no tener que volver a lidiar nunca más con algo parecido. Trabajo en una papelería muy reconocida en la plaza comercial Parque Delta. En una ocasión llegó mercancía ya un poco tarde, y por eso me tuve que quedar a recibirla para poder acomodarla. Y esa noche, gracias a eso, salí mucho más tarde de lo habitual. La salida de los trabajadores está en uno de los sótanos del estacionamiento, y cuando estaba por llegar a mi carro, una sombra salió por detrás de un muro que quedaba muy cerca de donde se encontraba mi carro. Al verla, pensé que tal vez alguno de mis compañeros me quería jugar una broma. Entonces, intenté seguir a esa figura sin que se diera cuenta, y cuando estuve lo suficientemente cerca, noté que se trataba de una mujer que no conocía, así que simplemente regresé a mi carro. Unos cuantos minutos después, cuando ya estaba por llegar a la salida del estacionamiento, se me ocurrió mirar por el retrovisor, y pude ver sentada en el asiento trasero del lado del copiloto, a la misma mujer que había visto poco tiempo antes. Frené de golpe, y cuando volteé nuevamente para verla, ya no había nadie. Pensé que sería culpa del cansancio, y tal vez por eso la había imaginado, así que lo dejé pasar, y me fui a mi casa. En otra ocasión, cuando tuve que volver a quedarme más tarde, al recordar lo ocurrido unos días atrás, decidí esperar a uno de mis compañeros, para salir juntos, y así evitar que volviera a pasar lo de la vez anterior. Pero ya estando en el estacionamiento, al despedirnos, de repente, él se quedó parado cerca de un muro, y yo le pregunté si se le había olvidado algo, pero su respuesta fue levantar la mano y señalar el muro frente a él. Cuando me acerqué, él estaba temblando y con la mirada fija al lugar que señalaba, y al mirar a esa dirección, pude ver la silueta translúcida de una mujer que parecía estar observándonos, a pesar de no tener rostro. Y por algún motivo, me pude dar cuenta que se trataba de la misma mujer que había visto unos días antes sentada en mi carro, y eso me llenó de miedo. Los dos nos quedamos inmóviles ahí parados por un buen rato, y solo pudimos reaccionar gracias a la voz de uno de los vigilantes, que al vernos ahí parados sin reaccionar nos habló, y solo así pudimos salir de la especie de trance en el que estábamos. Todo está bien por aquí. Al escuchar esas palabras sentimos en ese momento una sensación de alivio, y volteamos a verlo para responderle muy tranquilos. Sí, todo está bien. Enseguida regresamos la mirada para ver si ese fantasma o lo que fuera seguía ahí, pero ya no estaba. Mientras tanto, el vigilante continuó revisando el lugar, y nosotros aprovechamos para salir de ahí con algo más de compañía. Unos días después, platicando con otros compañeros y empleados de la plaza, nos dimos cuenta que no éramos los únicos que habían visto a la mujer del estacionamiento. Trabajé en un local de ropa en Parque Delta, y esto que les contaré sucedió una ocasión cuando ya estábamos a punto de terminar la jornada, y era mi turno de revisar los vestidores para checar que no se quedara ninguna prenda fuera de su lugar. A esa hora la tienda ya estaba cerrada, y tenía como media hora que los últimos clientes habían salido. Por eso se suponía que los únicos que estaban dentro eran los que trabajábamos ahí. Ya estando revisando, escuché una voz que pedía ayuda en el último de los vestidores, pero lo que me pareció extraño de eso fue que aquella voz decía mi nombre, y por eso quise creer que tal vez era alguna de mis compañeras, y le pregunté, ¿Qué quieres? Estoy ocupada. A lo que ella me respondió, Ven, estoy atorada, no puedo salir. Pensé que tal vez estaba midiendo alguna prenda, y fui hasta donde escuchaba esa voz, pero conforme me iba acercando, comencé a sentir una sensación extraña, y todo el lugar pareció llenarse de polvo, pero seguí avanzando un par de metros más, hasta que tropecé con escombros. Eso me dio un poco de miedo, y mejor decidí regresar, pero cuando di la vuelta, esa misma voz me volvió a llamar a gritos. Ayúdame por favor, ayúdame. Quería pensar que todo eso se trataba de una pesadilla, y que eso no me estaba pasando, e intenté salir de ahí, pero no podía, porque todo el lugar se había transformado en una montaña de puros escombros, y no sabía por dónde avanzar. Sin saber cómo, llegué justo al vestidor del que salía aquella voz, y por curiosidad me asomé levantando un poco la cortina. Al hacerlo, vi claramente a una mujer atrapada debajo de toneladas de escombros. Su rostro estaba lleno de tierra, y era lo único que salía de esa montaña de varillas y concreto. Intenté ayudarla, pero por más que quitaba piedras de encima, no podía sacarla, y cuando traté de limpiar un poco la tierra de su cara, mi mano la atravesó. Eso es lo último que recuerdo, porque cuando desperté, estaba rodeada por varias de mis compañeras preguntándome qué me había pasado, y en cuanto les platiqué todo lo que había visto, solo se veían unas a otras, con expresiones confusas en sus rostros, hasta que una de ellas me preguntó, ¿Por qué estás llena de tierra? ¿De dónde salió? Pero al tratar de explicarles de nuevo, me di cuenta que simplemente no me creían. Unos días después decidí renunciar, porque mis compañeras comenzaron a alejarse de mí y a tratarme con mucha desconfianza, así que conseguí empleo en otra plaza comercial. Varios meses después, una compañera de aquel empleo anterior también llegó a trabajar al mismo lugar que yo, y platicando con ella, me dijo que le había pasado lo mismo que me ocurrió aquella vez, y que de igual manera nadie le creyó y comenzaron a tratarla como loca.